La mujer cubana es ante el mundo madre ejemplar, revolucionaria, inteligente, hermosa, vanguardia. Pero posee también una condición que la distingue, la de ser federada. La Federación de Mujeres Cubanas las une desde 1960 con el objetivo de representar su espíritu creador y su legado. Y es que las féminas de esta tierra también apoyaron desde 1868 la causa independentista con valentía y altruismo. Por eso este 23 de agosto la FMC celebra sus 54 años de historia de entrega sin límites. Entonces el agradecimiento y el recuerdo evocan a su fundadora Vilma Espín, alma impulsora de la organización, una mujer hecha de miel y ternura pero también de voluntad y acero. Parte imprescindible en la formación de las nuevas generaciones e impulsora de múltiples programas como el Educa a tu Hijo, la FMC deviene apoyo esencial a la mujer y a la familia. Han valido la pena entonces tantos años de entrega, de trabajo incansable, de logros y sacrificios. Y es que la mujer cubana es sencillamente la pura esencia de la vida. Gianni López Brito, LTV Noticias. ¡Gracias!